especializado en mi vigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a conversar sobre cómo cambiar la resolución del grabador esto me sirve para los grabadores de marca HiVision, HiLux y Epcom que dónde está dónde puedo dónde es la ruta la miga de pan el link dónde está para poder yo modificar y cómo cambio la resolución lo que sucede muchas veces es que nosotros colocamos el grabador lo encendemos y no me muestra nada en la pantalla y algunas veces es por la resolución o le aumentamos mucho la resolución y no sabemos qué hacer cuando le aumenta mucho la resolución y en el monitor no te muestra tienes que buscar un televisor que tenga una mayor resolución aquí te comparto mi número de mi celular de mi whatsapp me puedes escribir si tienes alguna consulta o duda si también alcanza con gusto te podrá ayudar nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la instalación venta mantenimiento estamos en guayaquil guayaquil ecuador retornando al tema nos vamos a dentro del menú principal a configuración del sistema y donde está general yo tengo lo que resolución resolución yo multiplico filas por columnas me da la resolución me da cuántos píxeles está configurado por ejemplo por eso es que hay televisores que te dicen 720p 1080p tú sabes que es de un megapíxel y de 2 megapíxeles entonces aquí multiplicando te daría hasta qué resolución puedes configurarlo para que haya compatibilidad con el monitor o el televisor 60 hertz significa que es para américa si hubiera sido 50 hertz hubiera sido para europa aquí yo lo puedo modificar yo le puedo hacer un clic y le puedo modificar a esto lo que estoy hablando de 1080p puedes dejarlo configurado si tu televisor es de 2 megapíxeles también hay ahora de 4k que es de 8 megapíxeles para que tengas una mejor visibilidad realizando la amiga de pan o link o la ruta tenemos menú configuración principal configuración del sistema y está en general te comparto nuestros dos sitios web espero que los visites ahí tienes mucho material para poder medir evaluar instalar actualizar diferentes tipos tengo también otro sitio web en cámaras de seguridad punto blog punto ese punto blog punto com punto ese blog slash blog que hay trucos y consejos espero que te haya gustado si te interesa aprender este mundo suscríbete a nuestro canal saludos desde guayaquil ecuador